Música Terminaron las vacaciones, ¿no, Susana? Por suerte. Sí, abuela. Ay, Dios, yo estoy, mira, muerta. ¿Qué le pasaba? Cada una quedaron mareada y yo quedé muerta porque quisieron ir a todos lados, Susana. Fueron a todos lados. Mira, fuimos al aeroparque a ver los aviones, fuimos al zoológico, fuimos al planetario. Yo no entendí nada, Susana. Pero había... Para colmo ya no se quedan quietas. Dos minutos hay una ya, la otra para el otro lado. Vos no sabés me marear. Después quisieron ir a ver el baile de Tinelli, como va público, ¿viste? ¿Al caño? Querían, no, al caño no. Ellas querían ver al que bailaba con Iliana Calabró, que parece que tiene un aparato muy grande. Viste que Tinelli lo mostraba en cámara. No, no sabía. Y Tinelli le agarraba así, miren esto que tiene. Ah, no, bueno, yo no lo vi. Ay, abuela. Y las nenas se morían. Esa chica me... Yo no sé, les daría un cachetazo. ¿Vos sabés que justamente el día que fuimos bailaron vestidos, Susana, podés creer? Han estado desnudos todo el tiempo. La Sharoncita, que ya señorita, estaba como loca, ¿viste? No puede ser, porque no me la muestras y yo vine y te hiciste. Ay, abuela, pero esas chicas... No, son terribles, las dos son terribles. Y bueno, si ellos lo promocionan también, ¿viste? Venga, venga. No, con una tanguita baila él, que tiene una fundita para ponerse parado, digamos. No sé cómo explicarte lo. No, no, entendí todo. ¿Entendés? Sí. Tiene un tubito de género que ponés ahí adentro y tenés parado. Como tenía uno de los Midachi, tenía un calzoncillo que tenía una trompa de un elefante. Bueno, esto es negro y tiene como un suspensor, pero tiene para poner el aparato ahí. Y el chico tiene una cosa gigante. Y las nenas estaban locas, se fueron indignadas de ahí, querían hacer líos. Yo digo, a ver si vamos presas, ¿viste? Entonces después quisieron... Pero que a usted le fomente esas cosas a los... Yo las llevo, Susana, ¿qué le voy a fomentar? ¿Por qué no las lleva, no sé, a alguien? Y si ellas mandan, ¿vos te crees que a un chico ahora le podés ir? Vamos para allá, van para donde quieren, Susana. Ay, ah, bueno. Y la cuestión que querían ver, casi ángeles. Terminamos en el Gran Re, otro día fuimos ahí. ¿Viste ese espectáculo, Susana? Parece que es una cosa increíble. Vuelan, Susana. Vuelan, vuelan, vuelan. Por el aire, el escenario sube, baja, un mareo, hay helicóptero, pasa gente, corre. Los nenes así estaban. Y bueno, la más grande, la Yasmile, muerta con Nicolás Vázquez, con los músculos, qué sé yo. Y la otra con uno de los chiquitos, Tiago, creo que se llama. Sí, que tiene un éxito. Un pendejito que ni se lo ve, y vos no sabés, las nenas. Ay, Dios mío. Estertores daban las dos, no sabés. Ay, abuela. Ahí tuve que comprar la cartuchera, las orejitas, las antenitas, las alitas, la carterita, de todo se llevaron, mirá. Abuela, pero encima un gastadero de plata. Pero ellas ya tenían todo preparado, ¿eh? Ah, ellas tienen su plata. Ellas tienen su plata, Susana. Ah, bueno. Su plata, la plata que le sacan a la madre, Susana. ¿Le sacan? Le revisan todo, a la madre de la cartera le sacan cosas. Ah. Por suerte me reparten algo a mí también, ¿viste? Ah, bueno. No, y le sacaron, le sacan, si le encuentran los maquillajes, le sacan y todo. Ah. Mejor, que se hagan grandes. Bueno, pero mal que le dan algo a usted. Susana, mira, la vida cambió, que se hagan grandes ahora, antes de tiempo, ¿viste? Sí, está bien, está bien. Los chicos ahora entienden todo. Después querían salir, salimos corriendo del Casi Ángel, querían ir a otro teatro para chicos. No. Ellas están obsesionadas con un payaso que hace unas obras de teatro. ¿Un payaso? Un payaso, pero que ya tuvimos problemas. Hace unos años las llevé, se agarraron, le tiraron una botella al payaso. ¿Ya acordás que te conté? Es cierto, pero ¿tienen el piñón fijo o no? No, es otro payaso. Payaso de mierda, se llama el payaso barbitúrico, se llama. Un nombre raro se pone. Y hace, la escribe la obra. Esta obra era el payaso con una bailarina, con un carnicero, un astronauta y una bruja. Sí. Yo la entiendo poco porque los chicos gritan, ellos cantan. Ahora las comé, estas cosas son todas musicales, ¿viste? Todo musical, sí, sí. No entendés nada porque cantan una atrás de la otra. Y entonces, parece que la bailarina estaba enamorada del payaso, pero como necesitaba proteína para seguir bailando, le fue al carnicero. Se enamoró del carnicero también. El carnicero le dio de comer tanta carne, que tenía tanta fuerza, que bailando pegó un salto y se fue para el espacio. Terminó en la luna la bailarina. Ay, pero... Y bueno, son cosas imaginativas para los chicos, ¿viste? Sí, claro, está bien, está bien. Entonces, en la luna conoce un astronauta. El astronauta se enamora de la bailarina, pero como ella está enamorada de los otros dos, llama a la bruja para que se desenamore de... Bueno, la cuestión es que salió el payaso y la Yaroncita y la Yasmile empezó a hablar y ellas se pusieron a llorar, a los gritos. ¿Por qué? Por joderlo, Susana. Pero a llorar... Cuando el payaso paró y dijo, ¿qué pasa? Lo empezaron a aplaudir. Y claro, los chicos empezaron a contagiarse. Entonces, el hombre iba a seguir la obra y ellas lloraban. El hombre empezaba a hablar, lo aplaudían. Era una cosa... Ay, Dios mío, pero... El payaso paró y dijo, que se vayan, son dos locas. Se armó una podrida. Yo me puse y le grité, que no sea maleducado, que eran niños, ¿viste? Sí, pero la Yaroncita... Me dijo, vieja de mierda, me gritó el payaso, Susana. ¡No! Había un hombre que salió en defensa mía. Le empezaron a decir, yo agarré a las nenas, salimos rajando, Susana. ¿Qué es eso? La otra vez terminamos presa, querían que viniera la madre de la chica, ¿viste? Llega a venir la madre, nos dan cadena perpetua, Susana. Ay, Dios mío, por favor. Ay, un agotamiento, Susana. Usted estaba cansado y ahora tendría que descansar un poco. No, y también tuve que ir a la escuela, porque la Yaroncita besó a una compañera y le mordió la lengua. ¿La Yaroncita? ¿Vos sabés que desde que Moria Kazán besó a Graciela Alfano, esta está intrigada con besar a las mujeres, Susana? No puedo creer. A mí dos por tres... ¿Pero cuándo la besó a Graciela Alfano? Ya se besaron hace años una vez y ahora se volvieron. La boca de Moria es grande, así. Entraba a Graciela Alfano toda entera la boca de Moria, Susana. Ay, abuela, no puedo creer. ¿No te enteraste de ese beso? No. Ay, empezó el chuchuchuchuchum, da un poco de escalofrío, ¿viste? ¿Y por qué fue? Porque Tinelli dijo y ahora un beso las agarró y a... Tinelli un día le va a decir, no voy a decir qué, pero un día las va a hacer hacer cualquier cosa esas dos mujeres. A mí las Sharoncitas ya durante varios días me tiraban un beso a la boca y yo le pedí un bife, que se deje de joder, Susana. ¡Pero obvio! Ella quería besar a mí en la boca, ¿viste? Pero hizo muy bien.